Cuatro años fueron suficientes para que Hanna Jasmin Jaf Posdet, próxima varonesa de Teinam, se enamorara de la ciudad de Monterrey. En exclusiva para Info7, la también activista y filántropa, vivió en el municipio de San Pedro y estudió en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en donde obtuvo un diplomado en formación de líderes juveniles en el año 2012. De los mejores cuatro años en mi vida estudiantil, en mis veintes, el Tec de Monterrey, bueno, increíble, me llevó increíbles amistades que todavía tengo hoy en día. La joven de 33 años de edad recordó que durante su estadía en la ciudad también disfrutó de fiestas y salidas con amigos en Barrio Antiguo. Era fiesta, aunque iba a la universidad tanta vida, la sangre liviana que sigue en las calles, todos los días una reunión, una terraza. Bueno, yo creo que mi segunda casa era La Habana, cuando existía. Barrio, el Barrio Antiguo, bueno, no, o sea, fue de verdad que hasta ahorita puedo decir que de mis amigos más cercanos son Regios. Su labor altruista ha dejado huella en todo el país, pues con su fundación, JAF por la Educación, ha podido apoyar a más de 120 mil personas y 60 mil migrantes y refugiados. Alrededor de 180 eventos a beneficio, tenemos 8 mil voluntarios, cada día más, más gente se suma, y bueno, y junto con la fundación tenemos una campaña de paz. Hannah está comprometida con el heredero al título Lord, decimosegundo varón de Taynam, Harry Rupert Carson, descendiente del rey Carlos II de Inglaterra, a quien conoció gracias a una amiga. Bueno, se demoró, llegué dos horas tarde a la cita, y bueno, ya por fin nos presentaron, y este, y bueno, creo que fue amor a primera vista. Su boda estaba programada para el 11 de julio de este año, pero debido a la pandemia por el COVID-19, tuvo que ser pospuesta hasta finales del 2020. Entonces yo creo que lo más responsable es esperar, ahorita la teníamos, ya nos hubiéramos casados en dos semanas, o casi creo que tres, me casaba el 11 de julio, perdón, y ahora me caso hasta diciembre. Hannah manifestó que pese a tener descendencia kurda y mexicana, ella se siente más familiarizada con México, país al que prometió visitar constantemente. Vamos a seguir yendo, y bueno, hasta ahorita sí me ha cumplido eso, de hecho vamos en los que entra, entonces, muy contenta de ser mexicana. Elizabeth Cruz, Azteca Noticias. Cuatro años fueron suficientes para que Hanna Jasmin Jaf Posdet, próxima varonesa de Teinam, se enamorara de la ciudad de Monterrey. En exclusiva para Info7, la también activista y filántropa, vivió en el municipio de San Pedro y estudió en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en donde obtuvo un diplomado en formación de líderes juveniles en el año 2012. De los mejores cuatro años en mi vida estudiantil, en mis veintes, el TEC de Monterrey, bueno, increíble, me llevó increíbles amistades que todavía tengo hoy en día. La joven de 33 años de edad recordó que durante su estadía en la ciudad también disfrutó de fiestas y salidas con amigos en Barrio Antiguo. Era fiesta, aunque iba a la universidad tanta vida, la sangre liviana que sigue en las calles, todos los días una reunión, una terraza. Bueno, creo que mi segunda casa era La Habana, cuando existía. Barrio, el Barrio Antiguo, bueno, no, o sea, fue de verdad que hasta ahorita. Puedo decir que de mis amigos más cercanos son regios. Su labor altruista ha dejado huella en todo el país, pues con su fundación, JAF por la Educación, ha podido apoyar a más de 120 mil personas y 60 mil migrantes y refugiados. Alrededor de 180 eventos a beneficio. Tenemos 8 mil voluntarios, cada día más, más gente se suma. Y bueno, y junto con la fundación tenemos una campaña de paz. Hannah está comprometida con el heredero al título Lord, décimo segundo varón de Teynan, Harry Rupert Carson, descendiente del rey Carlos II de Inglaterra, a quien conoció gracias a una amiga. Bueno, se demoró, llegué dos horas tarde a la cita. Y bueno, ya por fin nos presentaron y este, y bueno, creo que fue amor a primera vista. Su boda estaba programada para el 11 de julio de este año, pero debido a la pandemia por el COVID-19, tuvo que ser pospuesta hasta finales del 2020. Entonces yo creo que lo más responsable es esperar. Ahorita la teníamos, ya nos hubiéramos casados en dos semanas, o casi creo que tres. Me casaba el 11 de julio, perdón, y ahora me caso hasta diciembre. Hannah manifestó que pese a tener descendencia kurda y mexicana, ella se siente más familiarizada con México, país al que prometió visitar constantemente. Vamos a seguir yendo y bueno, hasta ahorita sí me ha cumplido eso, de hecho vamos en los que entra, entonces muy contenta de ser mexicana. Elisabeth Cruz Cuatro años fueron suficientes para que Hannah Jasmin Jaff Posdet, próxima varonesa de Teinam, se enamorara de la ciudad de Monterrey. En exclusiva para Info7, la también activista y filántropa, vivió en el municipio de San Pedro y estudió en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en donde obtuvo un diplomado en formación de líderes juveniles en el año 2012. De los mejores cuatro años en mi vida estudiantil, en mis 20's, el TEC de Monterrey, bueno, increíble, me llevó increíbles amistades que todavía tengo hoy en día. La joven de 33 años de edad recordó que durante su estadía en la ciudad también disfrutó de fiestas y salidas con amigos en Barrio Antiguo. Era fiesta, aunque iba a la universidad tanta vida, la sangre liviana que sigue en las calles, todos los días una reunión, una terraza, bueno, yo creo que mi segunda casa era La Habana, cuando existía. Barrio, el Barrio Antiguo, bueno, no, o sea, fue de verdad que hasta ahorita, puedo decir que de mis amigos más cercanos son regios. Su labor altruista ha dejado huella en todo el país, pues con su fundación, JAF por la Educación, ha podido apoyar a más de 120 mil personas y 60 mil migrantes y refugiados. Alrededor de 180 eventos a beneficio, tenemos 8 mil voluntarios, cada día más, más gente se suma, y bueno, y junto con la fundación tenemos una campaña de paz. Hanna está comprometida con el heredero al título Lord, decimosegundo varón de Taynam, Harry Rupert Carson, descendiente del rey Carlos II de Inglaterra, a quien conoció gracias a una amiga. Bueno, se demoró, llegué dos horas tarde a la cita, y bueno, ya por fin nos presentaron, y bueno, creo que fue amor a primera vista. Su boda estaba programada para el 11 de julio de este año, pero debido a la pandemia por el COVID-19, tuvo que ser pospuesta hasta finales del 2020. Entonces yo creo que lo más responsable es esperar. Ahorita la teníamos, ya nos hubiéramos casados en dos semanas, casi creo que tres. Me casaba el 11 de julio, perdón, y ahora me caso hasta diciembre. Hanna manifestó que pese a tener descendencia kurda y mexicana, ella se siente más familiarizada con México, país al que prometió visitar constantemente. Vamos a seguir yendo, y bueno, hasta ahorita sí me ha cumplido eso, de hecho vamos en los que entra, entonces muy contenta de ser mexicana. Elizabeth Cruz, Azteca Noticias.